Rompe tu jaula y como el fénix del amor ve remontando hasta llegar al firmamento que te aguarda y conocer la santidad del bien amado Libérate de las cadenas de este mundo y suelta tu alma de la prisión del yo que te domina no pierdas tu oportunidad de hallar la cama Es tan sencillo de comprender y tan hermoso de recordar que si lo intentas si estás con él tendrás la vida con baja o lajo Es tan sencillo de comprender y tan hermoso de recordar que si lo intentas si estás con él tendrás la vida con baja humildad y tan hermoso de recordar La mala hierba No la plantéis en el jardín del corazón Y júntate con él que es justo de por vida para que encienda en ti la llama del amor Con sus palabras y la fragancia de sus labios te hablarán Solo procura no apartarte de su lado Pues solo así te sentirás en libertad Es tan sencillo de comprender y tan hermoso de recordar que si lo intentas si estás con él tendrás la vida con baja o lajo Hoy es tan sencillo de comprender y tan hermoso de recordar que si lo intentas si estás con él tendrás la vida con baja o lajo y tan hermoso de recordar que si lo intentas si estás con él No te lo intentas si estás con él Temos la vida con baja o lajo y tan hermoso de recordar que si lo intentas si estás con él Es tan sencillo de comprender